Cuelgas en París y Londres. Las protestas en los transportes públicos para reclamar alzas salariales en un contexto de alta inflación en toda Europa afectaron a millones de personas que tuvieron que buscar alternativas para ir a trabajar o simplemente quedarse en casa. Toda la región enfrenta un aumento exponencial en los costos de la energía en momentos en que se aproxima el invierno, provocando un alza global de precios del 10% que genera preocupación en la población y aviva las tensiones sociales. En Francia, la huelga pretende también aumentar la presión sobre el presidente Emmanuel Macron antes de que se presente al Parlamento un polémico proyecto de ley que busca retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 65 años. El operador de transporte público de la capital francesa, que traslada diariamente a casi 12 millones de usuarios, adelantó que casi todas las líneas de metro estarían cerradas o funcionarían con un servicio limitado en las horas punta e instó a la gente a trabajar desde casa. El metro de Londres, el más antiguo del mundo, estaba también casi completamente paralizado. La mayoría de líneas suspendió totalmente el tráfico, mientras unas pocas mantenían un servicio muy reducido.